Y cuando llegó la noche número 60, Sherezada continuó su narración así. Sed testigos de que desde este momento emancipo a esta joven esclava que acabo de comprar y que me caso con ella. Entonces los cuatro cadíes se apresuraron a escribir el certificado de emancipación y enseguida escribieron el contrato de casamiento y lo sellaron con su sello. Y el príncipe Sharkán no dejó de repartir generosamente entre los presentes una gran cantidad de oro para festejar su alegría y tiró puñados de oro que recogieron los servidores y los esclavos. Después despidió a todos los presentes excepto a los cuatro cadíes y al mercader y volviéndose hacia los cadíes les dijo. Ahora quiero que escuchéis las palabras que va a deciros esta joven para darnos una prueba de su elocuencia y de su saber y para que comprobéis las afirmaciones de este jeque. Y los cadíes contestaron, escuchamos y obedecemos. Y el príncipe Sharkán mandó tender un tapiz en el centro de la sala y colocó detrás de él a la joven para que no estuviese cohibida y pudiera hablar sin que la viesen los extraños. Y en cuanto se tendió el tapiz acudieron a rodear a su nueva señora las damas de servicio y la ayudaron a colocarse más cómodamente y a aligerarse de parte de sus vestidos y se maravillaban de sus perfecciones y en su alegría le besaban los pies y las manos. Y por su parte las esposas de los emires y de los vicires se apresuraron a rendirle homenaje dispuestas a oír lo que iba a decir al príncipe Sharkán y a los grandes cadíes de Damasco. Y antes de ir junto a ella pidieron licencia a sus maridos. Cuando Nosatú vio entrar a las esposas de los emires y de los vicires se levantó para recibirlas, les besó cordialmente, las hizo sentarse a su lado y les dirigía palabras cariñosas para corresponder a su homenaje. Y tan amable estuvo que todas se maravillaron de su cortesía, de su hermosura y de su inteligencia. Y se decían a sí mismas, nos han dicho que era una esclava, pero seguramente es una reina, hija de un rey. Y exclamaron así, oh señora has iluminado la ciudad con tu presencia y has colmado de honor a este país y a este reino. Y este reino es tu reino y este palacio tu palacio y todas nosotras somos tus esclavas. Y ella les dio las gracias de la manera más dulce y agradable. Pero en este momento Sharkán la interpeló desde el otro lado del tapiz y le dijo Oh hermosísima joven, joya de estos tiempos, esperamos ansiosamente tus palabras elocuentes, pues dicen que estás versada en todas las ciencias y hasta en las reglas más difíciles de nuestra sintaxis. Y la joven Nosatú, con voz más dulce que el azúcar, respondió Tu deseo está sobre mi cabeza y sobre mis ojos, y para satisfacerlo hablaré sobre las tres puertas de la vida. Ahora comienza la narración de las palabras sobre las tres puertas. Y Nosatú dijo así, Te hablaré en primer lugar, oh príncipe valeroso, de la primera puerta, que es el arte de saber conducirse. Sabed, pues, que la vida tiene un objeto, y que el objeto de la vida es desarrollar el fervor. Ahora bien, el principal fervor tiene su forma en la pasión, que es bella por su fe. Nadie alcanzará el fervor más que por una vida activa, animada por la pasión. Y esta vida puede vivirse en cualquiera de los cuatro grandes caminos de la humanidad. El gobierno, el comercio, la agricultura y los oficios. En lo que concierne al gobierno, es necesario que aquellos escasos hombres que están llamados a gobernar en el mundo, posean la ciencia política, una sutileza exquisita y una habilidad perfecta. Y en ningún caso deben dejarse guiar por su capricho, sino por un alto ideal, cuyo fin es Allah, el que todo lo puede. Y si regulan su conducta hacia este fin, la justicia reinará entre los humanos y cesarán las discordias en la superficie de la tierra. Pero lo más frecuente es que sigan sus inclinaciones y acaben por resbalar en errores irremediables. Porque un jefe no es útil a su país, sino cuando puede ser equitativo e imparcial, y cuando impide que los fuertes opriman a los débiles y a los pequeños. El gran Ardechir, tercer rey de los persas, y uno de los descendientes de Zazán, dijo, La autoridad y la fe son dos hermanas gemelas. La fe es un tesoro y la autoridad su guardián. Y nuestro profeta Mahoma, sean con él la paz y la plegaria, ha dicho, Dos cosas rigen el mundo, la autoridad y la ciencia. Si son rectas y puras, el mundo camina por la vía derecha. Si son nefandas y malas, el mundo cae en la corrupción. Y el sabio ha dicho, El rey debe ser el guardián de la fe, de cuanto es sagrado, y de los derechos de sus súbditos. Pero ante todo, debe velar, porque estén de acuerdo los que manejan la pluma y los que manejan la espada. Porque quien falte al hombre que maneja la pluma, resbalará y se levantará jorobado. Y el rey Ardechir, que fue un gran conquistador, dividió su imperio en cuatro distritos, y se mandó fabricar cuatro sellos en cuatro anillos. El primer sello era el anillo del distrito marítimo, y así sucesivamente los otros tres. Y lo hizo para asegurar el orden en su reino. Y así se siguió hasta la era islámica. Y el rey Kesra, el gran rey de los persas, escribió a su hijo al que había confiado el ejército de sus ejércitos. ¡Oh, hijo mío! En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y volvió a callarse discretamente. En el capítulo siguiente reanudaremos la narración al llegar la noche número 61.